Y que hola familia, mi nombre es Yarni Rodríguez y hoy iniciaremos a aprender los primeros movimientos base del Flow Repa. Espero que estén activos como la Redbook porque hoy la vamos a pisar como es. Y partimos rapidito, rapidito con los primeros movimientos que aprenderán esta tarde directamente desde su casa. Antes de iniciar con esta lección, los invito a dar un clic, un clic, un clic, para que se suscriban en este canal y se mantengan activos con todas las lecciones que estaré subiendo nuevamente. Y ya iniciamos con los cuatro movimientos hacia adelante. Partimos con el pie derecho dando un paso. Y hago uno, flexiono, y dos, flexiono, tres, flexiono, cuatro, flexiono. Voy hacia atrás con mi pie derecho. Uno, flexiono, dos, flexiono, tres, flexiono. Y ahora con mi pie izquierdo, regreso hacia mi postación y salgo. Ok, hacemos otro conteo, sería uno, y dos, y tres, y cuatro, y uno, y dos, y tres, y cuatro, salgo. Ok, así me preparo para partir de nuevo. Partimos de nuevo de cero, y uno derecho adelante, flexiono, dos izquierdo, flexiono, tres, flexiono, cuatro. Flexiono, voy hacia atrás con mi pie derecho, y uno, flexiono, dos, flexiono, tres, flexiono, cuatro, salgo. Ok, gente, ahora haremos los movimientos laterales. Partimos siempre con el pie derecho. Y sería uno, y dos, y tres, y cuatro, y uno, y dos, y tres, y cuatro, y uno, y dos, y tres, y cuatro. Y nada familia, como todo lo que empieza termina, y este primer encuentro termina aquí. Nos vemos en el próximo video que estaré subiendo a continuación. Así que si te gustó este, deja un like, y suscríbete en este nuevo canal Flow Repa, para que estés ayornado y activo con todos los videos que estaré subiendo. ¡Gracias!